1ª de Coríntios, en su capítulo 11, en el versículo 26 hasta el versículo 30, con esto, mensaje de esta hora de la noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Palabra de Dios, 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 Alabado sea Jesucristo, Palabra de Dios, 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 damages para que puedan celebrar su cumpleaños. Un cumpleaños, papá, está bien. Porque también, papá, es alguien especial de la casa. Ahora estamos celebrando cumpleaños de quién? No los escucho. Estamos celebrando cumpleaños de... Y por eso decimos, alabados a Jesucristo. ¡Por Dios, Jesucristo! Que huiló en años anteriores para Capoche. Cuando cruzó la carretera. Gracias a Dios, espantó una buena parte. ¡Qué bueno! Pero cruzó la banderina. Y cuando cruzó el alcalde, cruzó el alcalde. Y cruzó Armando Chung, la diputada. ¡Ah, no! 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 Capé, chile, camal, capé. ¿Páqui, mambo, das, hueta, tavi, para que cuya la carretera? ¿Ah, sí, vich? ¡Ah, sí! ¡Páqui, ya, chica! Dios, chela. Sin usar la mascarilla, aunque la iglesia... ...porque, pero, sin un locho, ni cojamos el micrófono. Sin usar. Y aunque COVID se hué, pero... ...y hué, chisla, en kinkam tubek. Y hué, chui, en kinyatka, no... ...kinkam biquiné, kishirti hué. Pero a lo que voy, cuando entonces... ...cuza, chico, tzupá, kiyek, kapchiká, sí... ...y hué, chico, tzupá, kinkam biquiné, kinkam biquiné, kinkam biquiné. ...y hué, chico, tzupá, kinkam biquiné, kinkam biquiné, kinkam biquiné, kinkam biquiné, kinkam biquiné. ...y hué, chico, tzupá, kinkam biquiné, kinkam biquiné. ...al rey de reyes y señores, señores. ...y con kikishirti, kinkam biquiné, kinkam biquiné, kinkam biquiné. ...que van a aplaudir, pero salmo 150, has cubir. ...y por qué no todos están aplaudiendo entonces. ...por qué no reconocen que aquí está el rey. ...perrat, kaskachomach, chanim, chikolik, el rey, chikashor, kakabir. ...alabado sea Jesucristo. ...alabado sea Jesucristo. porque Jesús hizo muchos milagros cuando se le dijo si o no pero cuando se le dijo un ejemplo y cuando se le dijo para animar cuando se le dijo Jesús no los escucha aquí está el doctor de doctores pero Cristo el doctor de doctores te va a sanar Dios que te uchen la directiva de la acción católica Ecolique y su animador Dios que te uchen las felicitaciones porque en conjunto estamos celebrando cumpleaños del maestro Dios que te uchen la directiva de la renovación carismática Ecolique Dios que te uchen también se han hecho uno porque la remis y el Padre te pido que estos sean uno como tú y yo somos uno y aquí está el Rey de Reyes y en unidad al celebrar su cumpleaños en Patapos Amén Dios que te uchen el ministerio Ecolique Dios que te uchen la directiva de la acción católica Ecolique Dios que te uchen la directiva de la acción católica Ecolique María Leticia desde San Antonio ¿verdad? no que el Señor lo bendiga Dios que te uchen también la acción católica Ecolique desde donde nadie es profeta en su propia tierra nadie es profeta en su propia tierra lo más importante es que adconsciente que no persigues una cosa más que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores Dios que te uchen la acción católica Ecolique 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 Jesús merece más que esos aplausos porque Él merece esa honra y la gloria alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios alabado sea Jesucristo antes de comulgar antes de mejor la una, las dos, las tres uno, dos y tres reconcíliate con tu hermano su venida, su segunda venida a juzgar a vivos y a muertos tenemos que tener presente en la Eucaristía número uno número dos por eso que que es la paz que es la paz que es la paz y la guanima la chocchor la chocchor la chocchor la guanima la chocchor la caslemal o la chocchor que es la paz porque es la paz que es la paz su propia que es la paz su propia Reconcíliate con tu hermano. Hay tres requisitos para comulgar la ley de la iglesia. Primero, lo dice San Pablo. ¿Ya cubier la iglesia? ¿Hazme primero? Ya lo leímos. ¿Haz cubier el examen de conciencia? ¿Haz cubier el examen de conciencia? ¿Número dos? ¿Haz WarioMaster? ¿No es dolor de los pecas? ¿Haz cubier el examen de conciencia? ¿Haz cubier el examen de conciencia? ¿jemWE? ¿UNE? que dice nuestra iglesia y que dice San Pablo dolor has descubierto dolor y que dice a confesión y después de la confesión la absolución y después cumplir la pero hay una cosa es que cuando acaban la confesión tienes que decir todos 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 10 11 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 19 19 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 25 23 25 24 25 y con el cuerpo de Cristo que le quito que comiste tu propia condenación por eso examinen sus conciencias y voy a directo al punto el tema que se me solicitó reconcilia primero antes de comulgar San Mateo capítulo 5 versículo 22 pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable un juicio que no se enoja con su hermano que no se enoja con su hermano que no se enoja con su hermano serás culpable de un juicio que es el cuerpo de Cristo amén cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el senedrín y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego a su hermano necio a su hermano necio se encargar y a ver si hay desvallos que hay efectos en la tabla el insecto de la tabla ¿que el trabajo de los pasaportes? ¿porque debemos creer la historicidad de la familia? sabes que es il Autor del Ministro el sacerdote amén sigo el hermano enojado es capaz de usar lenguaje abusivo, necio fatuo, etc mata con palabras proverbios 12 18 por eso antes de comulgar examina tu conciencia no te preocupes mi vida voy a comprar un millón nuevo ¿Estás bien? Si nos vemos, nos vemos, y nos vemos. Una vez nos vemos, nos vemos. Nos vemos, y nos vemos. Ya nos vemos. nos dicen que es el hermano en su hermano no es el hombre no es el ateo o era no es el cristiano no es el hermano ¿cuál es el hermano? ¿cuál es el hermano? ah, pero correcto es el mensaje moral el cuerpo de Cristo está comiendo y dice las palabras de algunos son como estocadas de espada 1 Juan 3, 15 todo aquel que odia a su hermano es un homicida otro es un homicida otro es un homicida peor que amig que pena peor es un homicida 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 ojalá es un homicida ojalá y el homicida es un homicida ojalá es un homicida es un homicida ojalá que no se nos motiva a su hermano por eso es un homicida ojalá de crista está comiendo a crista hay que reprenderlo en el nombre del señor porque entonces si vienes a comulgar es en vano por eso tienes que reconciliarte bueno ya ver que todo es Mateo 5.23 al 24 por tanto si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda sin duda este de todos los mandamientos de la Biblia este es uno de los más ignorados y descuidados ¿cato has cubierto? este es uno de los mandamientos más ignorados y descuidados ¿cato has cubierto? ¿cato has cubierto? ¿cato has cubierto? yo he envuelto como soy ministro de la comunión algunos la mayoría lo saben y voy a la visita de enfermos me llamaron la invitación por lomalata вин ¿cato has cubierto el cuerpo de Cristo pero antes en nombre de Dios el cuerpo de Cristo ojalá que el cuerpo de Cristo esta es mi misión explicar primero segundo antes de comulgar la reconciliación 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 sabe perdonar y sabe pedir perdón ni lo pidió también no sabe reconciliar por eso antes de venir en la iglesia en el altar a dar tu ofrenda y que tú eres misma ofrenda en el sacrificio del altar y para con la consagración de la hostia tienes que estar re no les escucho tienes que estar porque nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con el hermano te encanta San Juan capítulo 4 versículo 20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso te encanta si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien lo ha visto a quien lo ve y está frente de como va a poder amar a Dios si no sabe como es Dios quien lo ha visto es un mentiroso que no lo ha visto para que no lo ha visto para que no lo ha visto Cristo es el mismo Dios y el mismo Espíritu la Santísima Trinidad y Dios está en el Santísimo Sacramento Dios está en su palabra y Dios está en tu hermano en tu prójimo allí está Dios y como dices que amas a Dios y no amas el que está enfrente de ti ¿Aman a sus esposas? ¿Aman a sus esposas? ¿Aman a sus esposas? ¿Aman a sus esposas? Amanlo de verdad porque aquí hay hipocresía todo mundo dice ama a su esposa pero no busca la felicidad de su esposa y todos los que se están casando y dicen voy a casarme con Paola para que me haga feliz concepto equivocado y Paola dice voy a casar con Nelson para que me haga feliz concepto equivocado tienes que decir voy a casarme con Paola para hacerla feliz para que sienta feliz en mi casa para que sienta feliz todos los días para que sienta feliz todas las noches cuando vamos a la actividad para que sienta feliz cuando vamos a la Eucaristía todo en todo busca su feliz pregunto a las esposas por eso les doy un mandamiento nuevo ¿verdad que hueta? uno, dos y tres es un mandamiento nuevo que se amen unos para decir que amas a Dios tienen que amarse por eso entonces antes de venir a la Eucaristía antes de comulgar tienen que estar reconciliados por lo menos cada tres se van a reconciliados si un canto no se 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 pero no es cierto todos fallamos todos somos humanos todos nos enojamos pero hay una cosa dice San Pablo enójense pero no pequen que su enojo no aguante hasta la puesta del sol amén por eso digo que su enojo no aguante 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 pero ya regañaste ya ofendió también por eso necesitamos reconciliar por lo menos que su enojo no aguante que su enojo no aguante y recubrir todas las noches o por lo menos que su enojo no aguante que su enojo no aguante de tal manera entonces y con esto termino que su enojo no aguante y con esto termino y con esto termino tú vas a regresar pequeño Cristo y pequeña Cristo y de pequeñas Cristas y de pequeñas Cristas uno, dos y los pequeños diablos hoy la iglesia nos exige entender que al venir a la Eucaristía es el centro y culmen de la vida de todo cristiano de tal manera que preparados reconciliados para que entonces que realmente el cuerpo y sangre de Cristo y cuando por eso en la última bendición que hubiera padre pueden irse vayan y cumplan la misión somos misioneros al pequeño Cristo pero el pequeño Cristo capítulo 11 el versículo 26 hasta el 30 van a leer examinen siempre sus conciencias cada vez la casa la casa la reconcili la confesión la confesión la confesión la confesión la confesión ¿quién dijo el cuerpo de Cristo? hubo el Padre en una formación hermanos examinen siempre no sean como el camión de basura ¿sabes que es el camión de basura? el camión de basura cuando de basura ¿quién es el camión de basura? ¿quién es el camión de basura? Shile. Es decir, no es un como si yo. En el del mundo estén. Y hay un hombre que intenta. Y la maldita es algo. Y ya esto te dice, cuento. En la... El abragado, que es un hombre. El abragado ha dicho con el ruuuu. Y hay, en el santo era un hombre. Ahora lo que se dijo. Es que el abragado. Y del abragado, no se lo hizo. muchos católicos así hacen hoy en día parecen camión de basura la confesión la confesión lleno de podredumbre lleno de pecado lleno de malicia por eso hoy cada vez que recibimos a Cristo cuidémonos somos, no somos santos pero estamos llamados a buscar la santidad porque el Rey de Reyes sin santidad nadie verá al Señor alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo y última vez alabado sea Jesucristo unos dos minutitos a Dios después del concilio vaticano segundo permitido en comunidades el santo sacramento el santísimo del altar antes lo queríamos pero cuando pero felicitar a esta comunidad porque si ya lugar aquí está presente el Rey de Reyes y Señor de Señores aquí ya no cantamos aunque no lo vemos pero lo sentimos aquí cantamos aquí está presente el Rey de Reyes y Señor de Señores por eso por eso humildes gracias gracias vemos a Dios que en una hostia todo se dio gracias gracias está presente Jesús gracias 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 la enfermedad la enfermedad la enfermedad la enfermedad no importa tus problemas gracias gracias por estar en medio de esta comunidad porque cada vez que van la obra que van la milagre que van las sanidades santo 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 ya te oye un momento que Jesús está presente te oye la tat porque para ti Señor no hay nada imposible para ti Señor no hay nada de diferencia para ti que lo ojla con oje al cual los que se entregan los que te llaman los que te buscan Señor más distinción que la tat más discriminación que la dios todos tus hijos e hijas que van a acercar venid se te os hará buscad y hallaréis tocad se te os abrirá Dios que la Jesús sacramentado porque estás en medio de tu pueblo te alabamos te bendecimos te glorificamos tú que te entregaste para la humanidad y por la humanidad tú que te entregaste para salvarme a mí y a todos los que te reconocen que eres Rey de Reyes y Señor de Señores te damos te damos gracias te damos honra y gloria pedimos Señor que bendigas a todo este pueblo que hoy han comenzado esta acción de gracias de tu llegada hace cinco años en este lugar bendígalos a cada uno y a cada una de tus hijos hijas Rey de Reyes y Señor de Señores críalos protéjalos y guárdalos que cada día y cada hermano hermana llegan a tu presencia con examen de conciencia con la reconciliación sincera con sus hermanos y hermanas y así podemos gozar y disfrutar de tu cuerpo y sangre a ti la honra y la gloria que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y amén infinitamente se ha alabado infinitamente se ha alabado infinitamente se ha alabado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén alabado sea Jesucristo dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores el Padre ¿Alabado de Espinosa? del Espíritu Santo del Espíritu Santo